Desde un camión de 20 toneladas se desplaza en el resultado una velocidad de 24 metros por segundo frena y se detiene en 15 segundos frena y se detiene en 15 segundos y frena la velocidad final cual es 0 y el incremento de tiempo es 15 segundos entonces te están pidiendo la aceleración la aceleración es lo puedes hacer con estas fórmulas como que el incremento de 15 segundos dice que frena en 15 segundos para 15 segundos desde que va el camión así que se para pero eso es como la aceleración el incremento de tiempo lo puedes hacer con estas fórmulas velocidad final la aceleración es 0 la aceleración es 24 tanto tiempo tardar en frena aquí la aceleración es que? lo de la u esa rara que urran no hay pero eso no es este es 3 no te esfuerces que tiene nombre no, no ¿cuánto vale la aceleración? ¿qué fuerza es esta? la fuerza es la masa por la aceleración pues 25 por menos 1,6 menos 32 mili y ya los otros dos son de cinemática no te lo habías ah, pero eso los otros dos los haces tú esto es lo de fuerza el C y el D te lo de la u otra vez esto es de cinemática esto es la fuerza pero los otros dos son de cinemática y lo vas a hacer tú el 2 borro todo el sistema de la operación la constante en que me da eso no sé la unidad que tiene no sé no sé la constante ¿qué constante? ¿cómo se llama? la constante elástica ah, Newton por metro Newton partido metro de la constante yo como no hay constante en el mundo no sé para que voy a tirar la verdad no sé la falta hay cosas que no son constantes pero si se determina el valor de todas las puertas de la tonfa un grupo que pasa 10 kilogramos mañana el ángel apoyado sobre un plan inclinado 30 grados sobre la horizontal desde la fuerza no cemento es 20% el peso ¿cuánto tiempo tarda el bloque en recorrer o someter en el plano? tú tienes éxito ¿cuánto tiempo? no hay o no así no como que no no entendí nada no, no, no no, no, no sí, sí sí, sí pero el 20% del peso que es tu cliente ¿y lo de ella? no, 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 no pero en qué y con lo de el plano horizontal ¿y eso qué pasa? con los 30 grados una sola se dice que es un plano horizontal al cuadrado menos yo al cuadrado sí bueno apoyado sobre un plan inclinado para los inclinados yo te lo explico tú lo copes y ya mañana vamos si quieres llega a tu casa te poneme vídeo mío te espera vamos a ver fuerza en cartón sobre el bloque la normal ¿qué es la fuerza que hace? el plano sobre el peso que va hacia 100 grados ¿y eso es lo mismo? ¿el qué? no en este caso no porque hay un alto y la fuerza no hace bien o sea, si hay un ángulo no es el mismo no entonces tú ¿qué es el coge? el coge esto y este peso lo divide en dos por un lado la componente y P la fuerza y la componente y hace lo de 100 esto mide 30 grados porque me lo dicen antes ¿vale? este ángulo porque este es el triángulo se me ha antes este también vale 30 grados y me queda aquí Px que en este caso es P por el seno del ángulo y Px es P como siempre ya otro punto de búsqueda como siempre y ahora sí dividiendo en X en X pero la diferencia es la herramienta de la conducta actual no porque si no no se ahora ahora N menos Pi aquí no se mueve no se mueve no sale N menos Pi es igual a C y en el eje X está Px que tira para abajo y la fuerza de rozamiento que tira para allá y eso es igual a la masa por la aceleración calculo la normal la normal es Pi se tiene que acordar que P era la masa por la gravedad por el coseno del ángulo y ahora me dice que el peso de X que es M por G por el C menos la fuerza de rozamiento que es 20% de la normal no del peso yo no he puesto el peso pero es de la normal que lo ponemos ¿a qué digo? Sí porque no primero mínimo como el 20% pues menos el 20% de esto es igual a la masa que es 10 porque de eso porque me dice que el 20% de la norma no pero la normal es más estamos en el mínimo con un múltiplo con el mayor exponente ¿por qué es el de uno? ¿la calcula? ¿el peso? ¿el peso no son 10 o no? pues ¿cuál? ¿me dice? a la persona en el mismo que la masa en el cielo vale vale porque no no sería porque tenemos que hallar el mínimo con un múltiplo entonces 10 por 9,2 por el seno de 30 ¿cómo? ¿el p de x no va a ser? sí m por g por el seno de la norma porque aquí p que es m por g por el seno de la norma al cuadrado ¿por qué? porque los comunes y los comunes son mayores por el seno porque se descompone el dólar por el seno y que es este o por el seno y que es este porque todos sean números que sí que fm por eso y ya la masa la sabe 10 que lo sabe que no lo que más sea no lo sabe que no lo ha puesto ¿no? ¿qué? ¿por qué? porque arriba ¿no? porque yo primero puedo dar de la norma que sí por x por x y ahí está con la aceleración y los del espacio no se lo que explica yo hago que se quede con esto y más uno ¿qué no hace de media más? ¿pues lo hace de más? no, que te chingas y quizás nada más si pero no me lo has dicho más x y ya has dicho y ya has dicho y ya has dicho y ya has dicho que no es lo mismo no es lo mismo venga esto entre esto vamos a hacer menos 20 por ciento 0,2 por lo que sea ¿tú qué pasa? ¿no va a ir rebaja?